Gracias, buenas tardes. Tras un mes de haber recibido su primera dosis de la vacuna Sinovac, este viernes el mandatario se aplicó su segunda dosis y aprovechó la ocasión para una vez más llamar a la población a que continúen acudiendo a los centros de vacunación y seguir manteniendo el distanciamiento físico. Asimismo, agradeció a los distintos partidos políticos por el apoyo con esta jornada. El que no se vacuna, yo le digo, yo soy un católico, católico, creyente, cristiano y el que no se vacuna es el que puede estar cometiendo un pecado. El mandatario reiteró que el gobierno no contempla acciones contra quienes no se apliquen la vacuna anti-COVID debido a que es inconstitucional. Estamos pidiéndole y convenciendo a los dominicanos y dominicanas de la importancia, de la necesidad no vacunarse, no tiene ningún sentido. Desde tempranas horas de este viernes, cientos de personas acudieron a los distintos puestos de inmunización, incluyendo las unidades móviles dispuestas para este proceso. Al que no se ha vacunado, del fallo entero, que se vacune, porque eso es por nuestra salud. Tenía falta de fe en la vacuna, no estaba convencida de vacunarme, no he querido vacunarme, porque por la razón ya, como lo miro como una forma obligatoria, es la razón que estoy aquí desde las 6.20 de la mañana. Aunque la jornada estaba prevista iniciar a las 8 de la mañana, en distintos centros de vacunas de Villameya, donde se hicieron largas filas, iniciaron pasadas las 10.30 de la mañana, lo que generó malestar entre los asistentes. Yo estoy aquí desde las 7 y cuarto de la mañana, haciendo fila para una persona que no tiene buenas condiciones de salud. Sin embargo, ellos no han llegado. Para el desarrollo de esta jornada, Salud Pública agregó 261 nuevos puntos de inoculación distribuidos en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua y Pravia, cuyas demarcaciones presentan un rebrote de la pandemia y una saturación hospitalaria. De acuerdo al último reporte de la plataforma Vacuna TRD, en el país se han aplicado más de 4.761.000 dosis de la vacuna. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias.